... laboratorio se encuentra en la bodega en estos recipientes se encuentra la efedrina líquida cifra récord de cerca de 50 mil litros de efedrina líquida que fue localizada por personal de infantería de marina en apoyo a las operaciones que realiza el ejército mexicano considerándose uno de los más duros golpes al narcotráfico registrado en esta administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa un laboratorio narcolaboratorio rústico podríamos decir rústico entre comillas puesto que como dice el señor químico aquí todo lo que se estaba procesando era de mucha capacidad nosotros nos basamos en toda la cantidad de que hemos encontrado y en comparación por la inteligencia que sabemos que tenemos nosotros hicimos el comparativo en la ciudad de México y ese es el resultado para dar esa información que es uno de los más grandes narcolaboratorios que se han encontrado en el interior se encontraron doscientos veintiún bultos que traían diecisiete millones quinientas sesenta y dos mil tabletas de cerdo de fadrina y Gracias por ver el video.